Después de observar a muchas personas crecer, vivir, incluso morir o empeorar, enfermar y después sanar, he llegado a la conclusión de que hay un tipo de conciencia y un elemento clave que es común en todas las personas que tienen una gran abundancia y que son felices. Y es que para entender este concepto vamos a hablar de dos tipos de conciencia principales, que es la conciencia negativa o limitante y la conciencia expansiva. Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablaremos de la conciencia expansiva y cómo podemos materializar más abundancia para vivir la vida de forma feliz, de forma plena y realmente sanar nuestras emociones que pueden dañarnos desde el pasado y que nos pueden limitar. Cuando nosotros tenemos una creencia limitante o un pensamiento muy rígido, esto muchas veces actúa como de ancla y nosotros damos vueltas alrededor. Si un barco tiene un ancla muy pesada, este no podrá moverse muy lejos, realmente irá dando vueltas sobre sí mismo y su situación no va a cambiar. ¿Son tus pensamientos muy fuertes, muy pesados y actúan como ancla, como si fuera tu vida un barco? Esto da mucho que pensar, porque esta es la conciencia limitante, es la conciencia que nos bloquea, la conciencia que nos mantiene en una situación en toda la vida. Y eso realmente es muy dañino, porque puede frenar un progreso. Creer en una sola ciencia, en unas creencias muy limitantes, muy superficiales, nos van a crear esta conciencia. Sin embargo, hay otra conciencia mucho más expansiva, mucho más positiva, simbolizada por el espiral. Es como un planeta en el universo, eso crea una gravedad y atrae a todos los sistemas a su alrededor, creando una órbita. Realmente, si nosotros tenemos una conciencia expansiva, esta órbita será mucho más flexible que la limitante y este ancla realmente nos va a permitir cambiar. Será el hecho de retirar el ancla y clavarla a 10 metros más lejos. Eso es muy positivo, porque a través de la apertura a la experiencia, podremos descubrir cosas nuevas. Daremos nuevas oportunidades a la realidad para sorprendernos. Podremos aprender de cosas que desconocíamos de nosotros mismos, incluso descubriremos nuestro interior y eso creará que nuestra experiencia se enriquezca con estos elementos nuevos de la realidad. Es por eso que abrirse a la experiencia es clave, sobre todo para superar situaciones como la ansiedad, la depresión, y nos va a enriquecer muchísimo la vida, atraéndonos la abundancia, limitándonos el pensamiento, anclándonos, también vamos a recortar muchos recursos. Si nos permitimos alejarnos, si permitimos salir de esta zona de confort, también atraeremos mucha más abundancia. ¿Qué te parece? ¿Es tu conciencia limitante o es expansiva? Ahora ya sabes cómo superar tus límites, cómo ir más allá y cómo sanar las emociones. No es fácil, pero el camino empieza ahora. Puedes unirte a psicología espiritual existencial gratis. Aquí en la descripción tienes el enlace al boletín oficial para no perderte ninguna novedad y puedes ahora mandarme un mensaje, contáctame, un correo electrónico para reservar tu plaza ya al curso online. Apertura del loto, un viaje hacia la paz interior, en donde descubrirás cómo tu autoconocimiento te va a dar las herramientas clave para cultivar una vida con resiliencia, con positividad y también a cultivar tu consciencia expansiva. Nos vemos en el camino. ¡Hasta pronto!